El viceministro de Seguridad Luis Carlos Castillo supervisó el trabajo que se realizó por parte de las autoridades en Pérez-Taledón durante el Mega Operativo 8. La lucha contra el narcotráfico, en especial por la vía terrestre en la zona sur del país, es uno de los aspectos que destacó el jerarca en su visita al Valle del General. Cada zona tiene su particularidad, hay zonas que son altas en robo de vehículos, hay zonas que son altas en asaltos, hay zonas que son altas en tráfico de drogas. Pero en el caso del sur, y por la distribución tan grande que tiene la zona sur, el tráfico de drogas es un tema al cual se le está poniendo mucha atención. Ustedes mejor que nadie saben, tenemos una frontera muy extensa que lamentablemente no podemos cubrir con todo el personal que tenemos, pese a que hay varias instituciones en la zona como PCD, está la Policía de Fronteras, que se está metiendo mucho en el tema de la lucha contra la incursión, La extensión de la frontera sur es un aspecto que Castillo puso como elemento a tomar en cuenta en la lucha que libran, destacando los buenos resultados que se registran por aire y por mar. Por mar y por aire podemos decir que estamos medianamente o bastantemente tranquilos, hoy hubo un decomiso muy importante de droga en una lancha que se interceptó a ciento y resto de millas de la costa, en una lancha que venía con unos colombianos, pero ese es uno de los fuertes, si nosotros logramos minimizar el tráfico de drogas, la incidencia delictiva en el país va a bajar, porque muchos de los delitos que se cometen en el país es por efecto de conseguir la droga, de bandas que se pelean entre ellas por tener territorio y eso nos ayudaría enormemente a bajar esa incidencia. Las motocicletas son de los vehículos más intervenidos por las autoridades en estos operativos que se realizan a nivel nacional. Sí, evidentemente un tema fuerte de tránsito es el tema de las motocicletas, no sólo por el factor que anden indocumentados o anden alteradas las motocicletas, que también es importante, sino porque la motocicleta ha sido utilizada como un modo de ejercer el sicariato dentro de lo que es las muertes violentas que hemos estado viviendo en los últimos tiempos. La orden es atacar todo lo que sean motocicletas, especialmente si vienen en parejas, así como otro tipo de vehículos que resulten tener algún tipo de sospecha. Estos trabajos continuarán con la misma firmeza y con el deseo de atacar las diversas problemáticas en cada una de las regiones. Es poder tener a la policía en la calle, poder tener a la policía en retenes, poder tener a la policía haciendo un trabajo de prevención de mucho más arraigo a nivel nacional. Este operativo que ustedes están viendo hoy se está llevando simultáneamente en todo el país, en todas las provincias, en todos los distritos, y lo que busca es justamente minimizar el delito que se está dando, trabajar fuertemente lo que es el robo, el hurto, el asalto, y especialmente el homicidio, que es uno de los factores que más está afectando al país. Por lo menos dos veces a la semana se continuarán realizando este tipo de trabajos. Gracias. Gracias.